Te levanta la manita hacia arriba Más de arriba, 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 más de arriba, más de arriba Llevando el logotipo de Dani Producciones Luchino Tribilleros Magnífico productor Mándale color y sabor a nuestra música ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Ay! 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 Y ahora que cante el ángel del amor Te quiero, te quiero, me dices, pero no es así Todicitas son iguales Te amo, te amo, me dices, pero no es mentira Eso duele, aunque eso duele Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta mujer? Hay que mandarle a su tierra, ¡Urgente! No me quiere, no me ama, pero yo ¿Qué cosa, viejo? Lo sigo amando ¡Ay, ay, ay! Está preocupante la situación Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta mujer? Hay que pedir un consejo Adilme tras la viña No me quiere, no me ama, para mí Me goza Ella es mi vida ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que hacerle a la brujería Música Oye César Torres Música Te quiero, te quiero, te quiero, me dices, pero no es así Música Solamente mentiras y falsedades Música Te amo, te amo, me dices, pero no es mentira Así son las chiquillas, cuando son chibolas Música Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta mujer? Música No me quiere, no me ama, pero yo Música Lo sigo amando Música Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta mujer? Música Música No me quiere, no me ama, para mí ¡Hala! Ella es mi vida Hay que convencerlo, de todas maneras, hay que hacerlo Que triste es mi vida, triste es mi destino Seguiré tomando, por tu culpa mi amor Música Ajay, no seas cobarde viejo Música Una intención más Música Música Para el licenciado Gabriel Rizzo Al bañacín, al bañacín Música 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 Salta, que salta, baila, que baila Goza, que goza, goza, que goza Goza, que goza Música Música Música